¡Gracias! Bueno, pues, como bien ha dicho antes Agustín, soy Ana Sanfernández, he colaborado puntualmente con el proyecto de REAV y durante cuatro años fui coordinadora de la Biblioteca Ciudades Públicas. Para un futuro más sostenible, que es uno de los puntales en esta escuela, donde se ha mantenido esa llama de difusión de buenas prácticas del hábitat de la que hemos estado hablando en la sesión anterior. Espero que esta sesión, por clemencia con la moderadora, sea un poco menos tensa que la anterior. Muchísimas gracias por todo el trabajo. Era lo primero que quería decir a todo el equipo de REAV, pero sobre todo a Carolina García Madruga y a Ángela Mates Sanzparellada, dos de los pilares fundamentales de la organización de estos tres días. Y, bueno, una de las cosas de las que hemos estado hablando ha sido de regeneración y rehabilitación urbana, pero sobre todo ha sido en un contexto muy europeo. Entonces, aprovechando el guante que nos tendría a haber tenido aquí a un representante de un hábitat España, considerábamos muy oportuno abrir el marco de reflexión y traer a la mesa situaciones, investigaciones y experiencias que estuvieran más allá del contexto europeo. En este caso, vamos a contar en esta mesa redonda con unas investigadoras y investigadores cercanos a la casa que están llevando a cabo sus investigaciones. Aline Barroso en el contexto brasileño, Marcela Rivas en el contexto argentino, Elkin Puentes en el colombiano y Carlos Jiménez, que ha tenido durante unos meses un pie o todo su cuerpo en Colombia y ahora está de vuelta aquí en España. Entonces, yo creo que podemos empezar. Aline, cuando quieras. Bueno, buenos días. Primero me gustaría agradecer por el convite, ¿no? Y también me gustaría disculparme porque mi español está un poco oxidado, entonces quizás hablo un poco portuñol algunas veces, pero si no me entienden, luego me hacen las preguntas, ¿vale? Entonces, el objetivo de mi presentación es comentar un poco sobre la realidad de Brasil, ¿no? Y en el contexto de la recuperación. Entonces, para eso yo creo que es importante primero hablar un poquito de nuestra realidad urbana, ¿no? Entonces, Brasil es un país continente. Tenemos casi 8.000 kilómetros de costa, ¿no? Y como un país con esas dimensiones, tenemos muchos problemas, pero también tenemos muchos factores positivos, ¿no? Entonces, tenemos una variedad muy grande de culturas, de riquezas, de biodiversidad, pero esa primera diapositiva quiere enseñar justamente la cuestión de nuestra desigualdad en el territorio. Entonces, se ve, el primer mapa ese es el mapa del saneamiento, la cobertura del saneamiento en Brasil. Entonces, cuanto más oscuro, mejor la cobertura. Y vemos como Brasil tenemos, perdón, pero tenemos cinco regiones, ¿no? Entonces, cuando yo hablaré del norte, es esta región aquí de Amazonia, el noreste, tenemos el centro oeste, el sureste y el sur. Entonces, en Brasil, la región sur y sureste son las regiones con mejores indicadores urbanos y también mejores indicadores socioeconómicos, que es lo que intenté enseñar con el mapa ese verde, ¿no? Ese mapa verde es el mapa de la renta. Entonces, cuanto más oscuro, menos, menor es la renta, ¿no? La renta del verde más oscuro no llega a tres sueldos mínimos. Un sueldo mínimo en Brasil es como 170 euros, más o menos. Y nuestro país es un país esencialmente urbano, ¿no? No tenemos 60%, tenemos 85% casi de población urbana en el país. Y como se ve en el mapa ese del medio, la población está muy concentrada en la parte de la costa del país, ¿no? Y también como se ve, la parte urbana está más centrada aún en la región sureste, en verdad. Y para finalizar, tenemos también una cuestión de desigualdad de etnias, ¿no? Eso es muy fruto de nuestra colonización exploratoria. Entonces, si ves en los tres mapas que están a vuestra derecha, ¿no? Tenemos allí la cuestión del analfabetismo en Brasil. Entonces, cuanto más oscuro, más grande es el percentual de analfabetismo. Entonces, verifica que en relación a las razas, ¿no? Blanca, parda y negra. Entonces, tenemos tanto una cuestión de desigualdad en el territorio, cuanto una cuestión de desigualdad entre las etnias también. Nuestra urbanización fue esencialmente extensiva, ¿no? Y descontrolada. Entonces, tenemos ciudades muy grandes, pero también con muchos vacíos urbanos, periferias sin infraestructura y núcleos urbanos poco aprovechados. Y eso hace mucho, generó una crisis en la vivienda, ¿no? Entonces, tenemos viviendas que son muy poco asequibles para la grande parte de la población y son inasequibles porque no hay un control por el Estado, ¿no? En relación principalmente a la especulación inmobiliaria. Y voy a repetir la foto que Joaquín les ha enseñado antes porque esa es en Brasil, ¿no? Esa es Paraisópolis, es una de las más grandes favelas del país. Y es una foto que yo creo que ilustra realmente nuestra condición, ¿no? Porque tenemos pocas personas que tienen condiciones financieras, socioeconómicas, de tener en cada uno de sus pisos una piscina, ¿no? Y una urbanización con todas las amenidades e infraestructuras necesarias, pero a la vez tenemos una gran parte de la población que ni siquiera sus derechos básicos están siendo cumplidos, ¿no? Y por eso que en Brasil decimos que no crecemos, perdón, no desarrollamos, crecemos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque crecemos y ocupamos el territorio, pero eso no está asociado a la implantación de infraestructura, de servicios, al cumplimiento de los derechos básicos de los ciudadanos, de tener salud, educación y una vivienda digna. Por eso que allí no hablamos de vulnerabilidad urbana, ¿no? Hablamos de informalidad. ¿Y qué es la informalidad? Pues la informalidad es lo que mucha gente conoce como favela, ¿no? Chabolas, togurios, pero en realidad lo que consideramos la informalidad es el producto de la lucha de una clase social que no tiene cómo acceder a sus derechos básicos, ¿no? Y como tal, ese producto tiene su forma específica, tiene sus características específicas, que tienen muchas debilidades, como podéis ver en las fotos de abajo, ¿no? Entonces, hay una cuestión de accesibilidad muy grande, de ausencia de infraestructuras y de servicios, pero también tiene sus fortalezas, ¿no? Son áreas que son muy activas, muy organizadas socialmente, ¿no? Y eso todo necesita ser considerado, necesita ser pensado, ¿no? Y necesita ser planeado, ¿no? Hacer parte de la política urbana. Entonces, Brasil, infelizmente, desafortunadamente, nosotros tenemos un déficit habitacional muy grande y ese déficit habitacional está justamente concentrado en esa población, ¿no? Entonces, tenemos más de cuatro millones, perdón, de unidades habitacionales que están justo en esa parcela de hasta tres sueldos mínimos. Pero desafortunadamente, lo que nosotros llamamos de política de vivienda social, ¿no? Que es para estas personas que ganan hasta tres sueldos mínimos, históricamente esta política negó la presencia de esos asentamientos informales, ¿no? Y se centró básicamente en políticas de producción de nuevas unidades habitacionales. Y eso, desafortunadamente, generó ese tipo de producto urbano, ¿no? Entonces, esos son los milios obreros de Brasil de la década de 30 y esos son los conjuntos habitacionales del BNH, el Banco Nacional de Habitación de Brasil, de la década de 60. Entonces, si vosotros verificáis, no hay una producción de ciudad, ¿no? Hay una producción de abrigos, no hay un proyecto urbano, un proyecto arquitectónico inteligente y que sea adecuado a la situación de esas personas, de esas familias. Y eso se pasó en todo el país, ¿no? Entonces, es una repetición, una estandarización de un proyecto para un país que es completamente distinto. Entonces, no se puede pensar en la misma habitación para una ciudad como Fortaleza, que está a cuatro grados del Ecuador, que solamente tiene un clima, que es el caliente, y una ciudad como Curitiba, ¿no?, que está en el sur del país, que tiene un clima que a veces puede llegar hasta menos cuatro, menos diez, incluso nevar. Entonces, ¿cómo vamos a repetir las mismas soluciones para espacios, para territorios tan distintos? Y otro elemento negativo de esa política es que no se consideraba el territorio donde la gente ya vivía, ¿no? Entonces, esos dos mapas es un poco para enseñar eso. El mapa con el rojo es donde se ubicaban los asentamientos informales en la década del 70 y el mapa de arriba es donde, en la parte gris más oscura, es donde se produjeron los conjuntos habitacionales en la misma década, ¿no? Entonces, la gente no se queda en su sitio, pero si se considera que estaban ahí a treinta, cuarenta años, ¿no?, porque hay favelas en Fortaleza, que es una ciudad que tiene cien años. Entonces, si la gente está ahí hace cuarenta, cincuenta años, tiene su vecindad, tiene toda su red de trabajo, su red social allí configurada, y simplemente le quitan todo eso para le poner en conjuntos habitacionales, en la periferia, sin infraestructura, sin servicios. No hay una disculpa, ¿no? No es mejorar la calidad de vida, en realidad es empeorarla. Y tenemos eso muy claro en Brasil, ¿no?, porque tenemos muchos ejemplos que ilustran eso. Le he traído uno, que es la Cidad de Dios. Cidad de Dios es un gran conjuntos habitacional que fue producido en Brasil en la década del 60, incluso hay una película sobre eso, ¿no?, que creo que fue a Oscar, no me acuerdo ahora, pero esa, la foto de arriba, es el conjunto en su inicio, ¿no?, y la foto de abajo es como está ahora. La Cidad de Dios es una de las más grandes chabolas de Río de Janeiro, ¿no? Entonces, el papel del Estado que era mejorar el déficit, mejorar la calidad de vida, al final él está reproduciendo la informalidad urbana en el país, ¿no? Bueno, entonces, en los 80 tuvimos un proceso de redemocratización en el país, ¿no? Tuvimos nuestra nueva Constitución Federal de 88, que planteó una serie de derechos fundamentales y uno de estos fue justamente la bebida digna, y conseguimos, logramos reglamentar nuestra primera ley urbana federal, ¿no?, que es el Estatuto de la Ciudad. Estatuto de la Ciudad es una ley que es novedosa, que es justo mi objeto de estudio, el doctorado, y él es novedosa porque insere en la política urbana una serie de nuevos paradigmas, ¿no? Entonces, paradigmas relacionados a la función social, de la propiedad y de la ciudad, a sostenibilidad urbana, a necesidad de la participación ciudadana, y eso fue hecho a través de una serie de instrumentos. En relación a la cuestión de la vivienda social, ¿no?, con el… la verdad, el grande marco fue la institución del Ministerio de la Ciudad. Entonces, el Ministerio de la Ciudad es el primer órgano federal en Brasil que trata de la cuestión urbana de una forma conjunta, ¿no? Entonces, el Ministerio de la Ciudad trata del transporte, de la movilidad, de la vivienda, del saneamiento, todo junto en un mismo órgano. Entonces, todas las políticas están un poco que transversales, ¿no? Pero en relación a la cuestión de la vivienda, de la vivienda social, ¿no?, tenemos dos grandes ejes, que es el programa de producción habitacional, que es el programa Mi Casa, Mi Vida, Mi Casa, Mi Vida. Y el programa de regularización integral, ¿no? Entonces, el programa de regularización integral es justo el programa que intenta inserir las personas que viven en la ciudad informal, en las favelas, ¿no?, en la ciudad formal, y eso en Brasil consideramos que esa inserción de la población en la ciudad formal, ella no puede ser hecha solamente por un proceso de urbanización, ¿no? Ella tiene que conllevar también proyectos de generación de empleo, de renta, proyectos de concienciación ciudadana, proyectos de concienciación ambiental y social, ¿no?, el papel de las personas en la sociedad, entonces, por eso que se llama proyecto de regularización integral, porque en la teoría tiene que contemplar las diversas necesidades de esa población. les enseño aquí solamente uno de los instrumentos, ¿no?, que es las EIS, las EIS son zonas especiales de interés social, entonces, son… en Brasil trabajamos con el instrumento de zonificación urbana, entonces, las EIS son como microzones donde se flexibilizan parámetros, se flexibilizan actividades, se flexibilizan parámetros constructivos también, ¿no?, para justamente lograr reglamentar dichos asentamientos informales. desafortunadamente, ¿no?, lo que el Estatuto de la Ciudad reglamenta, nosotros no logramos aún ver estandarizado en el territorio, ¿no?, no es algo que está generalizado, porque seguimos produciendo conjuntos habitacionales así, ¿no? Entonces, esos son conjuntos habitacionales de cinco años, como muchos, diez años, que fueron producidos en Brasil por el programa Mi Casa Mi Vida. Y además no tenemos, tampoco estamos logrando reducir nuestro déficit, nuestro déficit habitacional, ¿no? Para finalizar, de una forma positiva, ¿no?, yo he querido traer para vosotros dos ejemplos que yo considero exitosos de un programa de regularización urbana en Brasil. Otra vez, acordando que el programa, el PRUI, es un programa que necesita inserir la población, la ciudad formal, y para eso necesita considerar las preexistencias, ¿no? Entonces, no es un territorio vacío, es un territorio construido que necesita ser considerado, la generación de empleo y renta, la consensación, la educación ambiental, social y cívica, ¿no?, y ciudadana. Entonces, la primera experiencia, ¿no?, pues sí, va a ser rápido. Un minutito fallará al máximo, máximo de veinte. Vale. Entonces, rápidamente, la primera experiencia es el Cantillo del Céu. Cantillo del Céu es un asentamiento informal que está ubicado en uno de los recursos hídricos más importantes de São Paulo, la Billings, ¿no? Entonces, ahí tenemos las estrategias generales del proyecto. Entonces, el primer mapa, el primer plan se ubica donde… en negro más oscuro, ¿no? Pero fue realojada porque estaba en el margen de la laguna y tenía riesgos de inundación. Pero la gran mayoría de la población se quedó en su sitio original, ¿no? Y la otra estrategia fue la cuestión de que tenemos un problema muy grande de accesibilidad en esos asentamientos, ¿no? Entonces, la estrategia, la otra estrategia fue la cuestión de la conexión, intentar conectar, intentar tornar el asentamiento más asequible, accesible. Y para eso hubo la organización de espacios públicos, ¿no? A sus públicos que pudieran generar un poco eso de… generar, ¿no? Porque ellos ya lo tenían, pero mejorar, ¿no? Optimizar la cuestión de la integración de la comunidad. Entonces, le he traído las fotos del antes, ¿no? Del durante, en verdad, porque eso ya le habían quitado las edificaciones. Y cómo se quedó después. Y luego algunas fotos de sus espacios públicos creados, ¿no? Generados. Y para más detalles, podéis entrar en la página del escritorio. El escritorio se llama Boldarini. O en la propia, el propio Arquidel de Brasil, tiene unos reportajes sobre. Y el último, muy rápido, es solamente por la cuestión de… Ahí es más por la cuestión de la organización comunitaria, la participación ciudadana, ¿no? Entonces, yo he traído un ejemplo de autogestión. Autogestión hecha por la usina. Usina es una asesoría técnica de Brasil que funciona a más de 25 años, que trabaja justamente con esa cuestión de los asentamientos informales. Entonces, ahí ellos entienden que hacer arquitectura… Hay que hacer arquitectura de una forma distinta, ¿no? Entonces, tenemos que nos posicionar de una forma técnica, pero también cívica, ¿no? Entonces, la participación ciudadana no es una consulta. La participación ciudadana es una autonomía. Los moradores, ellos son partícipes desde el inicio del planeamiento de cómo se dará el proyecto hasta el final, la propia ejecución del proyecto. Entonces, hay una mudanza en las relaciones de trabajo, en las jerarquías, en la consensación ciudadana, ¿no? Y eso genera empoderamiento. Por más que ayer todos hablaron un poco mal de esa palabra, pero el empoderamiento es muy importante, justamente para generar la autonomía. Entonces, si vosotros queréis saber un poco más sobre eso, hay una película que fue producida por una alumna de arquitectura de la USP, que se llama capacetes coloridos. Entonces, habla justo de uno de los proyectos de usina, ¿no? Que es el palo Freire, que fue lo que intenté enseñarles con las fotos, ¿no? Entonces, hay la cuestión de diferentes tipologías, tipologías que se pueden cambiar con el tiempo, que es una necesidad de esa comunidad, ¿no? Y los cambios con el tiempo, la familia va creciendo, entonces hay necesidad de no hacer proyectos cerrados. Y es eso. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.